¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 podría eliminar los enormes motorhome para el futuro, como dice el título de esto y bueno, como sabemos, Ross Brown, quien es el director técnico de la Fórmula 1 cree que es innecesario y que ayudaría a la iniciativa de Carbono Cero recordemos que recientemente firmó la Fórmula 1 y la FIA firmaron un acuerdo con respecto a reducir la huella de carbono y además dicen que van a cambiar el combustible tradicional por el biocombustible y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, desde que la Fórmula 1 anunció los planes para convertirse en carbono neutral para el año 1030 bueno, esto debido, como yo ya lo dije anteriormente, de que la Fórmula 1 quiere cambiar el combustible tradicional por el biocombustible y por además firmar un acuerdo con la ONU han sido muchas las medidas propuestas y en esta ocasión tiene que ver con algo que ocurre fuera de la pista pero que sí conlleva un gran gasto y una gran contaminación a lo largo de toda la temporada como parte de la idea que propone utilizar diferentes tipos de transportes que sean mejores para el medio ambiente la Fórmula 1 está planeando prohibir los enormes motorhome que los equipos lucen por Europa y que transportan de circuito a circuito con camiones de alto tonelaje con todo lo que ello conlleva y bueno, espero que esta idea se haga prontamente efectiva y bueno, como yo ya lo dije anteriormente como yo ya lo dije anteriormente ya para el año 2030 como yo ya lo anuncié en dos ocasiones la Fórmula 1 quiere la Fórmula 1 quiere sustituir el combustible tradicional por el biocombustible también, como yo ya lo dije al principio ya firmó un acuerdo con la ONU para convertirse en un deporte de huella de carbono cero y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao